Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo voy a salir el impulso Oh yeah, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo mal Estoy viendo manos sin ningún apuro Despacito, repite tu cuerpo despacito Ya que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito, repite tu cuerpo despacito Y por lo menos la vez Este es el fútbol Atrevesu Para que no nos ven No esa toma de fuerza Te aplica ¿Para que te? Tampoco Tampoco Te duro Tampoco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!